Hola mis queridos chicos y chicas, espero que estén muy bien. Soy la profesora Caroline y estas son nuestras lecciones 6 y 7. Vamos a ir un poquitito más rápido y les voy a contar cómo vamos a hacer esto. Durante la primera etapa recuerdan que yo les pedía que abrieran el cuaderno, que anotaran la fecha, el nombre, una serie de cosas. Ahora en lugar de que yo se los diga en cada clase, ustedes directamente al empezar con la tarea de inglés lo van a hacer y después me mandan fotos para poder corregir. Pero nos vamos a saltar ese paso, esa parte ustedes la van a hacer solitos, entonces podemos ir trabajando un poquitito más con el libro. Bien, les había pedido que por favor practicaran esto de los colores, los números, colors, numbers, fruits and vegetables, frutas y vegetales, ese vocabulario. Ok, so, start, comencemos, pages 16 and 17, ok, páginas 16 y 17. Ok, look at this, exercise number 4, look, read and match, ok, fruit and vegetable riddles, tienen que observar, leer y unir donde corresponde. These sentences here, estas oraciones aquí, they are riddles, son enigmas, enigmas o pistas, los pueden tomar de esa manera. For example, por ejemplo, number 1, it isn't blue, it is red and green, nos dice, no es azul, it isn't blue, ok, it is red and green, es rojo y verde. Ustedes tienen que ver de qué fruta o de qué vegetal se trata, unir con el dibujo que corresponde y también acá con la respuesta que corresponde. Bien, ¿qué es lo que nos tenemos que acordar para esto? Ok, vamos a repasar la estructura gramática. Great, como decíamos, lo que tengo que recordar es la estructura gramatical. Estamos viendo singular y plural. Entonces, so, singular, para singular, como estamos hablando de cosas, vamos a usar it, que va acompañado por el verbo to be, is. En cambio, cuando estoy hablando de dos o más cosas, utilizamos they, que va acompañado de el verbo to be, are. Recuerden que esta es la forma afirmativa. Si voy a usar negativo, si quiero decir no es, en singular uso it isn't y en plural voy a usar, excuse me, aren't, ok. So, go back to the book. Volvamos al libro. Si hace falta, esta anotación se la ponen bien clarita en el cuaderno. Los plurales y los singulares, que uso con cada cosa para afirmar y también para negar. Ok, let's continue, continuemos. Exercise number five. Este es muy divertido. Write your riddle. Van a tener que escribir ustedes sus propias pistas, su propio enigma, ok. Ok, they aren't, no es, no son, en realidad porque estoy hablando en plural. They are, ok, bien. Y van a dibujar aquí la respuesta y después durante la videollamada vamos a jugar con esto. Ok, very, very good. Exercise number six. Look and write fruit or vegetables. Count and complete. Bien, ¿esto para qué nos va a servir? Para practicar los colores y los números. Entonces tengo un canasto con frutas, un canasto con vegetales. Voy a contar lo que hay de cada uno y voy a escribir el color y la cantidad. Puedo elegir aquí, más que elegir tengo que ver aquí, ok. ¿Qué voy a escribir? Sí, frutas y vegetales. Bien, este ejercicio número siete lo vamos a jugar también durante la próxima videollamada Because It's a Memory Game porque es un juego de la memoria. Entonces, ustedes van a cerrar el libro y yo les voy a preguntar, for example, how many bananas, ¿sí? ¿Cuántas bananas hay? ¿De cuál es el color? Vamos a ver si jugando este juego nos queda bien, bien clarito esto del singular y el plural. ¿Ok? Bien, pasamos entonces a la página siguiente. Pages 18, excuse me, and my team. ¿Ok? Bien. Tenemos una canción, ¿sí? Vamos a escucharla, ¿ok? Bien, ¿para qué nos va a servir esta canción? Para fijar un poquito más el vocabulario sobre frutas and vegetables, ¿ok? La pueden escuchar uno o dos veces y después tratar de cantar, ¿ok? Exercise 8, listen, sing. How many bananas hay? Cg. Pages 18, وهos pasajos, ¿sí? Hoc? Hoc? I like red peppers, I like red peppers, I like red peppers, Red, red peppers, yes I do. I like hot peppers, I like hot peppers, Hot, hot peppers, yes I do. Hot, hot, hot. Ok, muy bien. Podemos intentar durante la videollamada con este mismo ritmo, con algunas otras frutas y vegetales que se dificulten o que les cueste por ahí acordarse cómo se dice. Bien, ejercicio número 9. Read and write. Bien, acá hay un diálogo, ¿sí? A dialogue between this girl and this boy. Entre esta chica y este chico, ¿sí? Que se preguntan, what fruit do you like? ¿Qué fruta te gusta? Le está preguntando la chica. What vegetables do you like? ¿Qué vegetales te gustan? Y el chico responde, ¿ok? I like apples and oranges, but I don't like bananas. Bien, entonces ustedes lo que van a hacer es responder a esa pregunta aquí debajo, ¿ok? Now, guess time, ¿sí? Tiempo de adivinanzas, ¿ok? Bien, van a tratar de adivinar cuáles son las frutas, ¿sí? Y las bananas. Excuse me, the fruits and vegetables. Las frutas y las verduras. ¿A qué les gustan o qué no les gustan aquí a estos protagonistas? Si les gustan, va a ir un tilde. Si no les gustan, a grass, ¿ok? Pay attention, listen. Page 19, exercise 10. Listen and guess. Play. Do you like apples? Yes, I do. Do you like bananas? No, I don't. Bien, ahora que escucharon cómo es el diálogo, Do you like apples? Pregunta the wizard, pregunta asking the wizard, el mago. And this boy answered. Y este chico responde, yes, I do. So, tendríamos que poner entonces un tilde. Luego, then, the wizard asked, do you like bananas? So, the boy answered, no, I don't. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos que poner una cruz. ¿Qué vamos a hacer durante la videollamada? Vamos a jugar a hacernos este tipo de preguntas y vamos a ir marcando si nos gustan con un tilde y si no nos gustan con una cruz. ¿Ok? Así que, practiquen las preguntas. Do you like... Lo que quieren decir. ¿Sí? Yes, I do. Me gusta. No, I don't. No me gusta para poder responder. ¿Ok? Good. Very, very good. Amazing. Now, turn the page, please. Pasamos a la siguiente página, por favor. Pages. Twenty and twenty-one. Veinte y veintiuno. Exercise eleven. Listen and circle yes or no. ¿Ok? También vamos a hablar sobre... En realidad, el audio trata sobre cosas que nos gustan o no nos... o les disgustan. A este niño, boy, ahí a esta niña. A girl. ¿Ok? Entonces, si les gustan, van a hacer el círculo donde sí les gusta y si dicen que no, en lo que no. ¿Ok? Pay attention. Page twenty. Exercise eleven. Listen and circle yes or no. Mario. Mario, do you like pizza? Yes, I do. I love pizza. Do you like school? Yes, I do. Do you like football? No, I don't. Carla, do you like music? Yes, I do. I like rock music. Do you like Halloween? Yes, I do. I love Halloween. Do you like vegetables? No, I don't. I like fruit, but I don't like vegetables. Ok, amazing. Si necesitan, vuelven a escuchar, ¿sí? Para hacer el círculo en la respuesta que corresponda a cada una de las preguntas que se han hecho este niño y esta niña. Bien, now is your turn. Ahora es su turno de elegir si les gusta o no les gusta. Exercise twelve A. ¿Sí? Ejercicio número doce A. Van a elegir qué cosas de estas les gustan o no les gustan. Y después durante la videollamada nos vamos a preguntar uno a otro. ¿Ok? ¿Sí? Con un tilde lo que les gusta, una cruz lo que no les gusta. Bien. Ah, let's read and write. Exercise thirteen, please. Ejercicio número trece, por favor. Read and tick yes or no. Van a leer cada una de las cosas que cuentan estos chicos acerca de lo que les gusta de sus propios países. ¿Sí? Y luego van a leer, una vez que hayan leído todas las cosas que estos niños dicen, van a leer las oraciones y van a marcar si les gustan, si no les gustan, si es cierto, sería como un verdadero o falso. ¿Sí? Van a tener que a lo mejor volver sobre cada una de las cosas que estos niños dicen y comentan para poder saber si tienen que marcar que sí o que no. ¿Ok? Amazing. Ahora es su turno otra vez. Van a escribir, write and draw. Van a escribir y dibujar lo que en realidad sea para ustedes favorito y lo que les guste de sus propios países. Van a escribir su nombre y las cosas favoritas. ¿Ok? Now, please, look for page 106. Busquen la página 106, por favor. Ok, very good. Page 106. Página número 106. Exercise number 2. Very, very good. Now, listen and check. ¿Ok? Give me one. Bien, van a escuchar entonces en el audio lo que dice para cada número y van a tener que aren't. ¿Ok? Pay attention. Page 106. Exercise 2. Listen and check. One. They aren't potatoes. Two. They aren't oranges. Okay, dear boys and girls. Time's up. El tiempo se nos terminó. Please take care of yourself. Por favor, cuídense mucho. Hagan estos ejercicios. Cualquier cosa me consultan. And see you next week. Nos vemos la semana que viene. I leave you kisses. See you later, oligators. Bye bye. Goodbye. Bye. 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 Bye.